Todos morimos y todos nos preguntamos qué ocurre cuando nuestros corazones dejan de latir. Pocos han imaginado un más allá tan terrible y complejo como los antiguos egipcios. Su visión de la muerte es la de un arduo viaje, una lucha para atravesar un peligroso inframundo. Su única guía es una serie de poderosos conjuros llamados los libros de los muertos. Vamos a recorrer ese peligroso camino con uno de los grandes faraones de Egipto. Y seguiremos a los arqueólogos modernos que descubren las claves que nos llevarán al inframundo de los egipcios. El inframundo egipcio 1.200 años antes de que naciera Jesucristo, Seti I dio su último suspiro. Fue uno de los grandes reyes de Egipto durante la Edad de Oro del país. En vida fue un guerrero. Y en la muerte se enfrentará a la última de las batallas. Su alma emprende el vuelo y termina su vida en la tierra. Como todos los egipcios de la realeza, Seti es momificado. Porque para ellos el cuerpo es importante. Si el cuerpo de Seti está bien preservado, su alma lo reconocerá en el inframundo y se reunirán. Cuando la momificación está completa, Seti es sepultado en el Valle de los Reyes de Egipto. Empieza su lucha por la Resurrección. Debe emprender un viaje a través de la antigua versión egipcia del infierno. Para conseguirlo, Seti necesitará una guía detallada para atravesar un terrorífico reino. Su guía, llamada el Libro de las Puertas, está pintada en las paredes de su tumba. Es introducido en el inframundo por una corte de almas de otros difuntos. Ante ellos aparece como Ra, el rey sol con cabeza de carnero. Pocos conocen mejor esta transformación que el doctor en arqueología Sagi Hawass. Cuando el rey muere, se convierte en el dios sol. Se une al sol y forman una sola persona. Sin embargo, la batalla del dios sol por llegar al más allá, la luchará el faraón. Para los antiguos egipcios, el sol era el santo de los santos. Creían que moría literalmente cada tarde por el oeste, y rogaban para que volviera a levantarse por el este al día siguiente. El viaje del rey a través de la muerte representaba el camino que el sol emprendía cada noche. Lo que más temían los antiguos egipcios era que el mundo se acabaría si el rey y el dios sol no concluían el viaje. Seti seguirá una versión del río Nilo en la otra vida. Esta noche tiene que atravesar doce puertas, una por cada hora de la noche. Pero no es un crucero por el Nilo. Cada puerta está guardada por terribles serpientes. Su cometido es impedir que atraviese las puertas cualquiera que no sea lo bastante puro o que no tenga el poder mágico para pasar de un nivel al siguiente. Como muchos creyentes modernos, los egipcios que buscaban la vida eterna debían ser espíritus puros. Pero también debían tener conocimientos de magia. Seti no puede atravesar las puertas a menos que conozca y pronuncie el nombre secreto de las serpientes que las guardan. Para la mentalidad de los antiguos egipcios, si el rey decía el nombre, demostraba que era digno de entrar. Era puro, era mágico. Y si lo decía, podía pasar. Por eso se escribían cuidadosamente en el texto. Se supone que Seti aprenderá los nombres leyéndolos en las paredes de su tumba. Su viaje depende de ello. Cuando pronuncia sus nombres, retroceden. Y puede pasar. Pero antes de que termine la noche, tendrá que pasar 11 puertas más y enfrentarse a demonios dispuestos a destruirle. Destruir al faraón es destruir al sol. Para los antiguos egipcios, toda vida dependía del sol. Si el sol no salía, la noche no tendría fin y todo moriría. Durante miles de años, los egipcios desarrollaron elaboradas formas de hacer practicable el camino de la muerte para asegurarse una vida eterna. La búsqueda de la inmortalidad estaba muy arraigada en la civilización egipcia. Para los antiguos egipcios, el viaje al más allá era una realidad. Era su vida. Lo era todo. Garantizar la vida eterna suponía organizar a un gran número de gentes y suministros. Había que alimentar ejércitos de obreros. Había que formar a los artesanos. Siempre digo que en Egipto se construyeron pirámides y tumbas porque su idea de la muerte, la otra vida y la inmortalidad les obligaba a crear grandes edificaciones. Con el tiempo establecieron los cimientos de una civilización que duró 3.000 años. En las tumbas, fueran para reyes, nobles o cualquiera, recreaban el cosmos y actuaban como máquinas de resurrección en las que el espíritu del rey renacía y se fundía con su cuerpo y así vivía para siempre. No hay otra tumba en el Valle de los Reyes que cumpla su objetivo con tanto celo como la de Seti I. Los artesanos pasaron aquí años creando una entrada perfecta a la otra vida. Cada centímetro está cubierto con imágenes llenas de mágico poder para ayudar al faraón en su camino. La tumba de Seti I en el Valle de los Reyes es la más hermosa que diseñaron los antiguos egipcios. Es la más larga, está bellamente decorada y se aprecia claramente que es una guía, que es un mapa que el rey y el dios Sol usarán en el camino de la resurrección de la otra vida. Actualmente en el Valle de los Reyes el arqueólogo Sagi Hawass intenta averiguar el propósito de una misteriosa cámara. Desde hace cinco años supervisa la restauración de la tumba de Seti. La tumba de Seti ha sufrido grandes daños y por eso ahora está cerrada al público. Esta tumba es única porque las imágenes muestran claramente los pasos para llegar al otro mundo. Es una tumba preciosa. Hawass está excavando un extraño túnel que pasa por debajo de la cámara funeraria de Seti. Cree que tiene que ver con la búsqueda de la inmortalidad pero no está seguro de cómo. Para Hawass cavar este túnel es la culminación de un sueño que ha tenido toda su vida. Hace 40 años cuando era un joven arqueólogo en el Valle de los Reyes un hombre llamado Sheikh Ali le dio un consejo. Durante generaciones la familia de Ali había excavado tumbas antiguas a veces sin permiso y otras con el beneplácito del departamento de antigüedades egipcias. Era un hombre muy robusto carismático con bigote. Un día me trajo aquí me dijo jovencito creemos que al final de este túnel está la cámara funeraria de Seti I. En 1960 obtuvimos el permiso del departamento de antigüedades para excavar y empezamos a entrar en el túnel pero nos detuvieron temían que la tumba se derrumbara y yo dije Sheikh Ali ¿qué quiere usted de mí? y me contestó si llegas a ser un arqueólogo importante quiero que tú excaves este túnel. Hawás sabe que el tesoro funerario de Seti no se ha encontrado y hay otro curioso detalle cuando la tumba se excavó por primera vez en 1817 en la entrada del túnel estaba escondido este sarcófago pero estaba vacío Algunos como Sheikh Ali creyeron que el túnel conducía a la verdadera cámara funeraria de Seti Ha pasado mucho tiempo pero 40 años después Sagi Hawás intenta averiguar si la teoría de Sheikh Ali sobre la cámara funeraria oculta puede ser cierta La búsqueda lleva a Hawás a su propio viaje al inframundo a 150 metros bajo la superficie Por ahora Seti ha pasado la primera y la segunda puerta Pero cuando se acerca la tercera hora de su viaje debe sortear algo que resultará familiar a los creyentes de muchas religiones modernas El fuego de la condenación Araseti es una prueba de pureza El lago de fuego es enorme y arde en llamas Si eres uno de los condenados te consumes en ellas Es un reto para las almas de los hombres corrientes pero como el faraón está fundido con el dios Sol tiene un papel especial durante esa hora Seti y el dios Sol como están entre los elegidos pueden pasar y tienen el poder de decidir quiénes pueden ser perdonados y quiénes serán condenados Pero el viaje de Seti no está exento de peligros Tendrá que enfrentarse a su némesis Apophis un poderoso demonio serpiente que representa la encarnación del mal para los antiguos egipcios igual que en las culturas actuales Durante el viaje de Seti la serpiente amenaza con hundir el mundo en el caos Antes de morir Seti luchó por mejorar el mundo y ayudó a que en la historia de Egipto hubiera una edad de oro Seti I fue uno de los más grandes reyes del nuevo reino Hizo construcciones impresionantes pero también era un guerrero En sus 11 años como faraón Seti llevó el orden a una tierra sacudida por las revueltas religiosas y sociales Definió y aseguró las fronteras de Egipto con Palestina y Nubia y derrotó a los invasores del desierto del Líbano Pero además de todo eso Seti se centró en el día de su muerte En la muerte se fundiría con el dios Sol y por eso su resurrección era crucial En el tiempo de Seti los egipcios habían elaborado una serie de instrucciones para asegurarse de que así ocurriera Si se fijan en la tumba de Seti verán que los antiguos egipcios señalaban cuidadosamente las puertas y trazaban los caminos como si fuera un mapa pero lo más importante son los cuatro libros que se escriben dentro de las tumbas Esos libros son como una guía turística para que el rey llegue a salvo al más allá La tumba de Seti es la culminación de la idea egipcia de un viaje al inframundo El resultado de la evolución del conocimiento de la muerte durante siglos A 145 kilómetros al norte de la tumba de Seti el arqueólogo alemán Gunther Dreyer sigue la evolución de ese sendero Su misión es averiguar cómo imaginaban la otra vida los primeros faraones Se dirige donde cree que está el punto cero el cementerio real de Avidos Las raíces del antiguo Egipto están aquí, en Avidos de donde seguramente proceden las ideas sobre la otra vida y este es el lugar en donde podemos verlas por primera vez representadas en la arquitectura de las tumbas Dreyer está reexcavando una de las tumbas reales más antiguas de Egipto la de un rey de la primera dinastía llamado Dier Dier vivió unos 1700 años antes que Seti pero por entonces los egipcios ya tenían un claro concepto de la vida después de la muerte Es muy interesante ese nicho que mira hacia el sudoeste en el muro occidental y que creemos que es una salida mágica para que el rey resucitado pudiera salir de su tumba hacia la apertura de ese impresionante Wadi que obviamente se creía era la entrada a la otra vida Dreyer sabe que en la época de Dier se estaban desarrollando las primeras ideas de que el difunto se llevara alimentos vino y cerveza al otro mundo en la primera dinastía los faraones también se llevaban tesoros armas y tal vez sirvientes los arqueólogos creen que los primeros faraones ordenaban matar a sus criados para que les acompañaran al más allá eran sacrificados y enterrados en sepulcros que rodeaban la tumba real el faraón Dier fue uno de los últimos que realizó sacrificios humanos para su tumba Dreyer ha averiguado que se llevó con él a muchos compañeros algunos eran miembros de su familia y consejeros ya fallecidos otros eran sirvientes sacrificados Dier tenía más de 200 casi 300 tumbas aledañas y se sabe muy poco de ellas creemos que gran parte del equipo de la cámara del rey y de las tumbas subsidiarias siguen entre los escombros a diferencia de las paredes de la tumba de Seti las de la Dier están en blanco la idea de esculpir en las paredes las instrucciones para los faraones tardará siglos en aparecer en esos momentos el rey muerto simplemente atravesaba la puerta mágica y entraba en el otro mundo está muy lejos aún el complejo viaje que se desarrollaría en tiempos de Seti pero ya tenían una idea que adoptarían otras creencias en los siglos venideros aquí en avidos por primera vez vemos la idea de la resurrección ya pensaban en la resurrección en la resurrección física muy importante en el cristianismo mucho más tarde en la época en que Seti primero emprendió su viaje a la otra vida la idea de la resurrección ya había florecido dentro de la tumba de Seti el arqueólogo Sagi Hawass cree que sigue las pistas que le llevarán a la cámara funeraria del faraón el lugar donde empieza el proceso de la resurrección la tumba de Seti está excavada en la roca del valle de los reyes y desciende a varios niveles la parte que se descubrió en el siglo XIX medía 94 metros más que la altura de la estatua de la libertad el túnel se encontró en una excavación del siglo XX y avanzaron unos 100 metros pero Hawass ha excavado más profundamente el túnel que no parece tener un propósito evidente es único porque no existen túneles como el de la tumba de Seti primero en las otras tumbas no está decorado lo que significa que se excavó con otro propósito no sabe por qué motivo la única forma de averiguarlo es seguir profundizando en el inframundo en su viaje Seti ha llegado a la cuarta puerta de la noche recita las palabras mágicas para atravesarla y el demonio Apophis acecha esperando una oportunidad para atacar la idea de ser perseguido por demonios es también muy antigua representa la creencia de que puede haber un juicio después de la muerte una idea que ha perdurado con el paso de los siglos está muy extendida entre los creyentes monoteístas son buenos porque temen que si son malos Dios les castigará e irán al infierno ¿verdad? es cuestión de fe y es lo mismo que creían los egipcios Apophis el archidemonio de los egipcios tenía una gran semejanza con el satanás judeocristiano un demonio empeñado en destruir la humanidad para los antiguos egipcios Apophis era la representación de un demonio y si el rey y el dios Sol no podían vencerle podía ser el fin del cosmos no es una serpiente por casualidad el inframundo egipcio está lleno de criaturas inspiradas en el mundo natural que les rodea a veces esos animales se combinan y se transforman en dioses y demonios de pesadilla que acechan durante el viaje al más allá algunos de esos demonios creados por los antiguos egipcios no solo podían estar basados en las noches de terror sino en seres que pueden deambular por las aguas Setti sigue su camino hacia la infernal y temible hora 12 en la cuarta hora resucita las momias de quienes le estaban esperando en la quinta hora Setti y su ejército de dioses luchan y amarran a Apophis el demonio serpiente pero Setti sabe por la guía que Apophis regresará a la misma hora el faraón se encuentra con las cuatro razas del hombre nubios egipcios asiáticos y libios su presencia demuestra que el otro mundo egipcio estaba abierto a todos era una realidad universal cuando se acerca a la hora más oscura Setti estará cara a cara con el dios más importante del inframundo Osiris para los egipcios Osiris es el principal porque ocupa el lugar de juez de todos los difuntos los egipcios creían que en vida Osiris fue el primer faraón asesinado y arrojado al Nilo por su celoso hermano resucitado por su esposa Isis su piel verde simboliza su divino poder para crear nueva vida el arqueólogo Gunther Dreyer sabe que los egipcios reverenciaban a Osiris como su primer rey pero cree que fueron mucho más allá en la tumba del faraón Dier creando un culto a Osiris y adorándolo como el primer faraón dios resucitado Dreyer cree que mil años después del reinado de Dier los egipcios intentaron hallar la tumba de Osiris como la tumba de Dier es la más antigua que se conoce incluso por los antiguos egipcios parece ser el lugar más indicado este lugar era uno de los sitios más sagrados de Egipto y durante siglos fue un centro de peregrinaje todos los egipcios querían venir aquí hacer sus ofrendas a Osiris y pedirle una buena vida en el más allá se han encontrado ofrendas de reyes del nuevo reino como Tutankamón y por los alrededores se ven millones de restos de vasijas de ofrendas que dejaban los peregrinos creo que este sitio se puede comparar a la Meca actual como el lugar de nacimiento del Islam o el Calvario el lugar donde murió Jesús la santidad de este sitio está a la altura de la devoción a ese dios Seti reconocía ese poder antes de la hora sexta de su viaje al otro mundo cuando llega a la sala del juicio de Osiris se funde con el dios del inframundo de hecho Osiris y él son uno y lo mismo una vez la élite pasaba todas las pruebas eran sometidos a un importante examen en el que serían juzgados en la sala del dios Osiris y allí su corazón sería pesado con la pluma de la verdad y si se mantenía equilibrado podían continuar y entrar a salvo en la otra vida pero nuevamente Seti no se somete a esa prueba en cambio fundido con el dios Osiris se convierte en el juez supremo de los otros muertos egipcios el corazón era el centro del conocimiento para los egipcios y donde moraba el alma al morir el corazón de un hombre corriente se pesaba ante Osiris es la prueba definitiva de su pureza si el corazón era más pesado que la pluma de la verdad se lo lanzaban a Amit el devorador Amit es una criatura monstruosa es entre cocodrilo hipopótamo y león y es terrorífico porque si Amit te come desapareces lo que debía ser lo peor para un antiguo egipcio el corazón del hombre ordinario es impuro sus pecados pesan Osiris dictamina que debe ser destruido el miedo el miedo a la destrucción eterna pesaba sobre los primeros egipcios la vida a orillas del Nilo era buena nadie quería dejarla el arqueólogo Gunther Dreyer sabe lo lejos que los antiguos egipcios estaban dispuestos a llegar por mantener una buena vida en la tumba del faraón Dier de la primera dinastía Dreyer tiene evidencias de que mataron a los servidores del faraón para que le acompañaran en la otra vida pero ahora Dreyer se ha trasladado a un sitio de la segunda dinastía donde la imagen no es tan clara a unos 480 kilómetros al norte de su excavación en la tumba de Dier Dreyer excava en Saqqara en la tumba de un rey llamado Ninetjer En esta tumba hay algo muy misterioso necesitamos un plano completo de estas tumbas para entender las ideas que hay tras ellas Dreyer quiere saber cómo evolucionaron las ideas de los primeros egipcios sobre las tumbas la de Dier el primer rey de la primera dinastía era sencilla Dier creía que todo lo que tenía que hacer era atravesar la puerta mágica y entrar en su otra vida 400 años después en la tercera dinastía las cosas eran mucho más complejas aquí el faraón Zoser construyó la primera pirámide escalonada en Saqqara una enorme tumba real que servía de majestuosa escalera para que el faraón subiera a los cielos entre estas dos tumbas diferentes está la del rey Ninetjer de la segunda dinastía Dier espera encontrar un importante eslabón perdido en la creencia del más allá cree que cuando Ninetjer fue sepultado probablemente había algún tipo de estructura piramidal sobre estos cimientos pero lo que le intriga no es la pirámide perdida sino lo que hay debajo la tumba tiene una puerta mágica al inframundo como la primera tumba pero aquí hay un misterioso laberinto de túneles que rodean la cámara mortuoria del rey y sepa y sepa y sepa y sepa y sepa Drayer está fascinado porque nunca se había encontrado un laberinto como este en una tumba antigua sin jeroglíficos que se lo indiquen Drayer busca evidencias que le indiquen qué planeaba hacer el faraón cuando muriera yo diría que la arquitectura habla la forma de las galerías que a primera vista parecen un laberinto fue hecha de forma intencionada para representar algo las galerías subterráneas de Nínegger están a unos cinco metros bajo la superficie actual del desierto y todas las galerías se extienden por un área de 75 por 50 metros con más de 100 cámaras y corredores son muchas cámaras para un rey bueno pensamos que el rey tenía un guardarropas muy bien equipado instrumentos armas joyas y cosas de ese tipo pero hay algo en las habitaciones que no concuerda no se hicieron para almacenar el equipaje a la otra vida en otras tumbas en las primeras hay grandes salas de almacenaje pero estas tienen curvas no tienen ángulos rectos algunas son habitaciones tan pequeñas que sólo podrían contener unas cuantas vasijas el diseño de estas cámaras no son prácticas para el almacenaje de suministros drayer encontrará pistas importantes en la tumba del vecino de al lado dentro de la pirámide escalonada del faraón zoser reinó 60 años después de ninetjer bajo la pirámide escalonada drayer ve algo muy parecido a lo que ha visto en la tumba de ninetjer kilómetros de túneles y cientos de habitaciones que rodean la cámara funeraria del rey drayer cree saber de dónde sacó zoser esta gran idea la tumba de ninetjer que se imaginaba más pequeña tiene el mismo tipo de cámaras y túneles hay cámaras con distintos modelos de camas y tálamos en los que dormía la gente hay habitaciones con pequeños bancos a ambos lados que probablemente representan comedores baños y aseos en otra parte de la tumba lo que es muy irregular hay representados caminos lugares abiertos y fachadas de edificios con entradas simuladas la impresión general es de una pequeña aldea alrededor de la cámara mortuoria cree que ninetjer construyó esas cámaras como un palacio y una aldea que lo rodea donde viviría después de su muerte drayer cree que es la primera evidencia del edificio figurativo de un faraón dentro de su tumba la tumba de ninetjer está llena de cámaras entre las primeras construcciones de la primera dinastía y lo que vemos en el recinto de zoser en la pirámide escalonada hemos encontrado el eslabón perdido que buscaban cuatrocientos años después de ninetjer durante el reinado de seti el objetivo no es construir un palacio sino garantizar al faraón un viaje exitoso al más allá pero algunas tradiciones persisten seti quería seguir llevando una buena vida por eso no dudó en almacenar un tesoro en su tumba armas mobiliario y muchos sirvientes a diferencia de los primeros reyes seti no hizo matar a sus sirvientes ni se los llevó con él a la otra vida en su lugar se llevó unas figurillas llamadas shahuaptis cuando el faraón las necesitara las shahuaptis volverían a la vida mágicamente dentro de la tumba no podía ser una vida perfecta si tenías que trabajar en el más allá la palabra shahuapti significa el que responde por eso cuando eran llamadas por los dioses o por cualquier otro para realizar algún trabajo la shahuapti daba un paso y decía aquí estoy cocinaré limpiaré o lo que haga falta los descubrimientos en la tumba del rey tut revelan lo importante que eran los shahuaptis tutankamón tenía cientos de shahuaptis porque tenían que poner una por cada día del año pero seti era un rey mucho más poderoso que tut y probablemente fue sepultado con muchas más riquezas y shahuaptis los exploradores del siglo XIX encontraron cientos de shahuaptis cuando descubrieron la gran tumba de seti pero desde entonces no se habían hallado objetos importantes eso ha cambiado en las profundidades de la tumba de seti Hawass ha hecho un descubrimiento pequeño pero significativo lo primero y más importante que encontramos fue esta shahuapti si se fijan en su estilo se aprecia que es típica de la dinastía XIX del reinado de seti I pero lo interesante es el hallazgo de esta otra shahuapti muy bella y hecha de madera este hallazgo es importante no por su valor o su belleza sino por el lugar donde se encontró dentro del túnel se encontró aquí lo que también es muy extraño ¿por qué escondieron aquí la shahuapti? en la tumba de Tut la shahuapti se encontraron junto a los tesoros y los accesorios que podría usar en su vida diaria pero no podemos saber si la shahuaptis fueron puestas en este túnel para ayudar a seti en su vida cotidiana sin más evidencias Hawass todavía no sabe cómo pensaba usar seti este túnel estas áreas son peligrosas mientras Hawass cava más profundamente seti desciende más al interior del inframundo fundido con el dios Sol Ra el faraón llega a la hora sexta la más oscura de su viaje a la otra vida y Apophis ataca pero los egipcios no podían permitir que su gran faraón luchara solo en esta batalla a otros dioses como un ejército llegarán para derrotar a Apophis por seti y el dios Sol para que lleguen a salvo al otro mundo protegido del demonio sigue su camino hacia el momento más importante de la noche cuando murió el alma de seti dejó su cuerpo ahora su alma vuelve le reconoce y se reúne con él se encuentra con otras momias deseosas de refugiarse bajo el calor del dios Sol y reunirse con sus propias almas si el cuerpo y el alma permanecen separados seti nunca resucitará una vez reunidos puede hacerlo es un momento de transformación para seti y señala un giro crítico en la noche fortalecido por su alma él y quienes le rodean corren hacia el amanecer atraviesa otra puerta en la séptima hora y allí ordena un grupo de demonios que castiguen a los condenados en la hora octava las momias regresan a sus lechos un estadio clave en el proceso de la vuelta a la vida hora novena las almas de los muertos rejuvenecen en las aguas primigenias en su camino al renacimiento en esa misma hora seti tiene la oportunidad de conseguir algunos puntos los enemigos del dios sol están rondando y una serpiente bajo el poder de seti los atormenta está llegando el fin de su viaje pero pronto se enfrentará a una última batalla con el archidemonio Apophis Hawass ha avanzado 10 metros en el túnel de la tumba de seti cuando encuentra otra pista de que su construcción fue intencionada se hizo con un propósito es sorprendente que al final de esta rampa que tiene unos 10 metros vemos que hay unos escalones unos escalones antiguos este es otro nivel este es otro nivel y este es el otro cuando está usted bien está bien hemos llegado a 70 metros bajo tierra y pueden imaginar lo peligroso que es me ha caído una piedra en el pie más tarde Hawass averiguó que se había roto el pie pero quería continuar como fuera todo el mundo esperaba que el túnel terminara pero averiguamos que seguía hemos llegado a los 122 metros aún no hemos llegado al final del túnel creo que al final no habrá ninguna cámara en este punto el túnel tiene 137 metros de longitud igual a la altura de la gran pirámide y sigue adelante pero Hawass debe parar aquí es el final de la época de excavaciones cuando las temperaturas suben demasiado para trabajar aquí debajo pero todavía no sabe a dónde lleva el túnel si no hay una cámara mortuoria secreta Hawass no tiene idea de para qué puede ser el túnel estamos a 122 metros bajo tierra que es el lugar perfecto para la búsqueda de la inmortalidad la búsqueda de la inmortalidad y el Nilo estaban estrechamente relacionados una de las teorías es que Seti hizo cavar este túnel para conectar su tumba con las aguas subterráneas del río sagrado Seti ha llegado a la décima hora de la noche y el sol pronto se elevará sobre el Nilo pero sólo si puede superar el ataque final del demonio serpiente Apophis sabe que es su última oportunidad para derrotar al faraón Seti llama nuevamente a un ejército de dioses sostienen fuertemente unas redes mágicas que extiende con su poder el dios Sol juntos contienen al demonio justo antes de amanecer los dioses del orden y la luz han derrotado por fin al demonio del caos en la hora undécima Seti está cerca de conseguir su objetivo es conducido por una procesión de dioses y diosas heraldos de su resurrección como Sol cuando por la mañana aparece en el cielo los egipcios creen que el faraón adopta la forma de figuras simbólicas un grifo un halcón y un escarabajo el símbolo egipcio del Sol naciente para los antiguos egipcios la salida del Sol era una experiencia religiosa contemplan el Sol saben que es el dios Sol Ra que está ahí y eso es muy importante para ellos su dios universal les da luz calor bienestar el mundo es feliz ahora porque el rey se ha hecho Dios ha sobrevivido al fuego a los monstruos e incluso a los demonios los egipcios creen que la odisea del faraón se repite cada noche cuando el Sol desaparece antes de que salga otra vez Seti fundido con Ra navega por el cielo dando su luz a Egipto otro día más para los antiguos egipcios sus grandes faraones seguían haciendo su viaje a la otra vida seguían evitando el caos seguían asegurando la salida del Sol entonces y por toda la eternidad la salida del Sol 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 la salida del Sol